Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentí a tus besos Dime, quítame esa duda ¿Quién es esta estrangea que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas? ¿Cómo lo hacía esa mujer? Hablo con tan bien Escucha las palabras De repente Esta noche me hago el interrogante y le pongo pido a la imposora Disculpadora Si yo contigo una entrevista sospecho daño a mi señora Forma limitadora Sorrín en tu corazón como pastora Yo quería que te viese mi pergreso Que me llaman bien Te relojame el momento Un momento de verlo lo siento Donde yo te siento bien Por qué manera que me sientes eso Que me encanta el suelo como esta primera aventura Quiero detectar Solendo un cuello al unir Un punto favorito Por ello si sé cuál es Si en verdad eres tu orilla Demuéstrame lo ahora Y aquí me llaman Y aquí me llaman Tú te híjame el momento Y aquí me llaman Ven por qué pegamos Y aquí me llaman Y aquí me llaman ¡Ah! 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 ¡Ah!